Hola chicos, soy Augusto y hoy tenemos un video muy especial con Lina que está acá, mira con la linterna, ya está para explorar. Y Melina que, bueno, tenés la linterna, ah, en la mano, parecía como que la tenías en la cintura, eh. Sí, recién, pero ahora no. Pero bueno, hoy estamos acá trabajando, eh, ¿en dónde? Estamos en una juguetería que da miedo. ¿Cómo que da miedo? Melina, ¿qué es lo que te da miedo? ¿Solamente este muñeco o marioneta diabólica que está ahí colgando unos cables? Es que sí, da miedo, míralo la cara. Bueno, es verdad, da un poquito de miedo, pero bueno, quiero que dejen muchísimos likes, comenten, suscribanse al canal, también al canal de Lina, de Melina y de Dani, que bueno, falta Dani. Seguramente ya se lo comió este monstruo horrible, pero bueno, ahora sí, vamos a arrancar. Bueno, nos encontramos acá con Lina y Melina encerrados. ¿Estamos encerrados en la juguetería o estamos cuidando la juguetería? No, estamos cuidándolas, pero estamos encerrados. O sea, ¿vos tenés las llaves para salir de acá? Porque yo no. No, yo tampoco, no me las dieron, no me las quisieron dar porque el otro día me quise escapar. Yo me las olvidé en mi casa. Sí, no aguantaba más estar acá, me aburrí, me quise escapar y ahora me dejaron encerrada. Pero era tu trabajo, ¿cómo te ibas a escapar de tu trabajo? Claro, estás trabajando. No me aburro. Ay, Melina, ¿saben qué? Yo lo mejor hagamos esto, ustedes se quedan cuidando y yo me voy a dormir una cietita allá donde dicen. No, 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 no. De eso nada, de eso nada. Si vamos a dormir, dormimos todos o ninguno. Y yo no puedo dormir porque si no me echan. Ya dormí la semana pasada y me encontraron. ¿Qué fue ese sonido? Necesitamos encontrar que... Ah, el generador. Ok, bueno, vamos a activar el generador. Acá, acá. Ok. Acá es la sala donde está eso. Solo staff, menos mal que somos del staff, ¿no? Yo no lo conozco de este lugar, ¿eh? ¿Qué es este lugar? ¿Cómo que no? ¿Nunca viniste acá a arreglar la electricidad? Claro. Que yo me la paso durmiendo. Ah, buen punto. A ver, es normal entonces que no lo sepas. ¿Qué pasó? ¡No! ¡Se robaron! ¿Es que falta algo? ¡Se robaron el muñeco! ¡No! ¡Nos robaron al muñecote! O tal vez no sé... No puede ser. No, pará, pará. Capaz no nos lo robaron. Capaz es como en Toy Story, tienen vida. No, no, pero paren. En serio, teníamos solamente un trabajo nomás. Una cosa les digo. ¿Qué? Si se robaron al muñecote, nos van a despedir. Eso, hay que conseguirlo. Ok, vamos entonces. Acá están las pisadas de quien se lo robó. O del muñeco. Ok. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Se movió esto! Sí. Se cerró la ventila. No, por ahí no hay que ir. Creo que tenemos que venir por acá y llegar hasta donde sale la ventila. Cuidado, ¿eh? Tenemos que encontrarlo, ¿eh? Tenemos que encontrarlo. Y el que muere se tiene que cuidar toda la noche. Se queda despierto toda la noche trabajando y los otros duermen. Ok, me parece justo. A mí no. Sí, sí. ¿Cómo que no? Si no mueras, Lina, y listo. Pero es que... Bueno, está bien. Está bien. Lo voy a notar. Chicos, rápido, hay que encontrar al ladrón No se suben escaleras, paren ¿Qué es esto? Prendan las linternas Bueno, ya está todo prendido Esto no me parece divertido Ni un juego que esté bueno No, a mí tampoco Parece mirar un tablero de ajedrez Melina, seguí derecho por las dudas No es un tablero de ajedrez Solo es un piso con baldosas Es un laberinto Es un ajedrez laberinto Es un laberinto Chicos, tengan cuidado Los está persiguiendo algo enorme ¡No persiguen el muñeco! Ay, es verdad, ese muñeco gigante ese No, no, no lo robaron Está demoniado Viste que te dije que la comentó Story Pero este es malo Ay, no, que se me está acercando mucho Pará, pará Se me está acercando, de verdad ¡Va a matar, va a matar, va a matar! ¿Y Lina? Ay, ahí está, menos mal Soy ahí, pero casi que no la cuento Chicos, esto es peor de lo que esperaba No se robaron al muñeco Están demoniados Hay que llamar a un sacerdote Sí, eso para que lo exorcicen Vamos a morir todos Como en las películas Lo desembrujen Me da más miedo Prefiero escaparme y listo Bueno, yo prefiero llamarlo Porque si no Si no podemos escaparnos Imagínate, nos quedamos acá encerrados ¡Au! ¡No! Lina Listo Lina se queda despierta No, no vale Toda la noche Yo nunca dije que me pareciera justo Y que iba a hacerlo No, no Lina, Lina ¿No puede ser? ¿Y Lina? Pensé que iba a caer Melina Ey, tramposa Se está rayendo ¿Melina ya pasó? O sea, Melina no se murió Y yo me morí ¿Acaso no lo viste venir? Por eso No lo puedo creer, Lina Te juro No lo puedo creer Malas jugando estas cosas Me parece Ok ¿Cómo que? ¿Qué? 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 Se cayó una vez nomás Tampoco se cayó 50 veces Estoy a nada, eh A nada Siempre hay límite Y llego Llegué, llegué justito Uy, Lina Bueno, tienen que esperar medio año Y Melina se sigue yendo la tramposa Mirá, mirá Está re concentrada ¡Me quiero ir! Lina, no mueras por nada en el mundo, eh Voy a intentarlo, ¿ok? Por eso estoy tomando precauciones Bueno, Melina Lina se re fue Ya lo pasó ¡No! ¡Quédate luego de afuera! ¡Yo también! ¡A vos, ayuda! Le cerró la puerta en la cara ¿En serio? ¿Se quedó adentro? Sí, sí Y yo me acabo con el grado, eh Yo estoy bien frito No puede ser Yo sobreviví, eh Tengo que decirles Yo sobreviví No sé cómo hice Lina tramposa Acá estoy, chicos Acá estoy ¿Por qué tramposa? Porque te re fuiste ¡Ah! ¡Mirá quién habla! ¡Qué cara que tenés para decir eso Cuando vos te habías ido, eh! Se había reído Ya me fui por una buena causa Para seguir conmigo Y que los mate a ustedes primero No, no Aquí Melina no puede ser así Encima lo dice sin pena, eh Claro Ella lo dice así todo bien Y espera que después Nos apiaremos de ella Creo que se va a morir, eh Melina Está en aprieto La estoy viendo Cállate Yo no me voy a morir Se van a morir Dale, me digo Yo ya gané Hay que llegar Hola, Lina Ya, nos podemos ir Si queremos, eh ¿Ah, sí? ¿La dejamos atrás? No, no, no Yo diría que la esperé Mala gente Tentador está fuerte, eh Sí, sobre todo Porque ella no nos esperó Hay un tubugán Acá estoy, chicos ¡Hola! Ahí viene Ok, vamos ¡Yupi! Ay, esto me está doliendo, eh Aunque no parezca Un poco sí duele Ahí está Presioné el botón Ya estamos Ok, vamos ¿Y ahora? ¿Y ahora qué es este lugar? Ok, usen las linternas Otra vez Tengo la linterna Allá puesta Vamos, vamos Vengan por la izquierda A ver No, no Por la izquierda No, no Allá por la izquierda Que me acaba de aparecer El bicho este al lado Por Dios, qué gran idea ¿Cómo no se me había ocurrido? ¿En serio? Ok, chicos Tengo miedo Sí, sí, sí Yo voy a intentar Ir por el centro ¡Ah! ¡Ah! Me está persiguiendo Lo tengo al lado ¡Cuidado, Lina! ¿Cómo se llama este bicho? Mr. Fanny Mr. Fanny Dummy Vamos O sea, señor divertido ¿Y Lina? Estoy llegando Ahí está Dale, ahí está Sigue, sigue, sigue Chicos, ¿se dieron cuenta Que el señor divertido No tiene nada de divertido? ¡Qué agradable sujeto! ¡Vale, miren, miren! Vengan, vengan Vengan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me escapo Me voy sin ustedes ¡Hasta luego! ¡El secreto! Ok Agarrar el regalo Pero no puedo abrir No puedo meterme Ahí está ¿Cómo que no, Lina? Ahí está Y Melina cerró fue, ¿no? Sí, como siempre Yo me voy, chicos Yo me voy Hay un único tractorcito Me lo llevo yo, ¿eh? No, no puede ser así, Melina Van apareciendo los demás Tres, dos No, no, no Vos anda adelante Porque nos podemos chocar Si no No, no Que no pasa nada Dale, dale No seas cobarde Ok Vení, vení Ahí está ¡Eh! Se refue Tramposa ¿Cómo que tramposa? ¿Cómo que tramposa? Disculpen, ¿eh? Dijo, ok Se refue Aceleró como 800 kilómetros por hora Más o menos Mentira Soy un perversito Sí, ya estoy por ganar, chicos Nos vemos en otra vida Nah, no puede ser así No puede ser así Estoy pasándomelo Ojalá los agarren Mr. Funny Yo estoy atrás de Lina, ¿eh? Melina se refue como siempre, ¿eh? Ok, ok, ok No pasa nada No, chicos Estoy llegando No me fui nada, ¿eh? ¡No! Se dio vuelta el carro No, no, llegué Ok, llegué, llegué No, ¿se te dio vuelta? No, no, no Llegué vivo Esto es peor de lo que imaginaba, chicos ¿Qué pasó? Vengan y mírenlo con sus propios ojos Ah, mirá Ahora voy con vos Ok, yo ni te veo, Lina, en mi pantalla ¿En serio? Yo sí te veo en la mía Sí No, yo no te veo ¿En serio? Está rudo Ah, bueno Pará, te veo como atrás mío ¿Puede ser? Sí, estoy justo atrás tuyo Ah, ok ¡No! ¡No! ¡Me mató! ¿Qué le pasó? ¡No! Esta cara horrible Melina lo está ganando encima ¿Qué le pasa, Melina? Melina está ahí, Rey No, no, no Melina, ¿qué te pasa? ¿En serio? ¿Qué te pasó hoy que estás ganando Lobby? Meli está en Mopro Gané, chicos Gané Lo ganó, Lina No puede ser No, no, no No puede ser No puede ser O sea, sí puede ser Pero ¿Qué le pasa hoy? Esta no es mi hermana No, no puede ser No es Melina Es Me la cambiaron Claro O alguien está jugando por ella Ah, Melina viene atrás, creo Mirá, te dice, Lina Solo porque perdí No Bueno, Lina se queda despierta toda la noche Cuidando No, Melina perdió Melina perdió Es Melina la que se creció Ayer, vos también perdiste Así que nos quedamos las dos Ojo Bueno, y yo quedé durmiendo, ¿eh? Yo no perdí todavía, ¿eh? A ver, a ver, a ver Un momento No, a vos te atrapó el bicho, ¿o no? No Oso, oso, mentiroso No, no, me salvé, me salvé Me apareció en mi cara, pero me salvé Te lo juro que me salvé Pará, pará, mirá esto, Lina Mirá este Me voy a mentirillas Mirá este super salto, ¿eh? 3, 2, 1 ¡Ay! Sí, sí, salió, salió No, te la re jugaste Hay que sobrevivir a esto, ¿eh? Vamos Sí Vamos que podemos Esta la re sobrevivimos, ¿eh? Pará, pará ¿Qué te pasa, Melina? Dale ¿Qué es proaza? A ver, guarda, guarda Sí, vamos a sobrevivir Yo creo que vamos a sobrevivir Cuidado No, a ver, a ver No, ¿qué sé? Casi se cae Melina O sea, Melina estaba muerta No me caigo, no me voy a caer Pero estabas caído Estabas abajo No entiendo cómo hiciste, pero no caí No, Melina Ahora sí me caí Se murió Y en el último ¡No! Maldita sea Melina volvió a ser Melina, ¿eh? Recuerdenme como un héroe ¡Al tren! ¡Ew! Siéntense No vayan parados que se pueden lastimar Ahí está ¿Por qué? No, yo voy a ir parado ¡Vamos, Aujo! Que se va el tren Una vez me subiendo el trencito así Y casi me muero ¡Sentate! ¡Estás corriendo, chico! ¡Ayuda, que me está yendo! ¡No, no, no! ¡Me está llevando para atrás! Ok, ok, me voy a sentar Me voy a sentar Ahí está Ahora sí, ¿no? ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiote! ¡Aú, si estás más frito Que una papa frita! ¡No! ¡Me morí, chicos! ¡No! ¡Me morí, chicos! ¡Aú, tu familia! ¡Te lo juro! ¡Paren, paren! ¡No! ¡Te lo juro! ¿Qué hiciste? ¡Lo único que tenías que hacer! ¡Lo único! Tuvo que esperar 7 segundos ahora ¡Te juro! ¿Pero qué hiciste para caerte? Explícame que no entiendo Es que me iba a pasar Al asiento del lado tuyo ¿Pero por qué querés hacer eso Cuando estabas en el maldito tren? ¡No! ¡Quedé abajo del mapa! ¡Me morí! En teoría esto queda en el suelo Y está todo bien Porque si saltás Casi que te morís No, no, no Yo me voy a quedar quieto Por las dudas Ahora sí creo que estoy bien Ahora sí Ahora sí Ahora solo viví El tren quedó chupioso Al fin, ¿eh? Al fin, loco Venga, venga Da un miedo esto Mirá Ah, desapareció Ok, bueno Acá, llegué, llegué, llegué ¿Y ahora qué hay que hacer? ¡Bajar! Ahora hay que matar al bicho Se acabó Vamos a pelear Pará, ¿puedo agarrar la azúcar? No ¿Y con cómo le peleo a este bicho? ¡Oh! Hay que pegarle No, no, no ¿Hay que pegarle? ¿Cómo? ¡Ay! Está en medio la azúcar ¡A las patas! ¡A las patas! No, no Me va a matar, chicos Me va a matar ¿Por qué me persigue a mí? Si no le estoy diciendo A la persigue a Melina No, me está persiguiendo Yo estoy matándole una de las patas A las patas, chicos Por favor, tiene un montón de días Este bicho enorme Ahí está Se rompió una pata No, tiene un montón de patas Ese es el problema También eso No, vida Tiene un montón de patas Y yo soy muy mala Muchas patas Mandando ¡Ayúdenme! ¡Que me persigue! ¿Qué? Yo le estoy errando igual Listo, listo, listo Pará, pará Te juro Le estoy redando a la pata Y no le hace nada Le hace cosquillas Pero chicos, ¿ya se murió? ¿Cómo que se murió? No, no se murió ¿Qué? Que no ¿Cómo que se murió? ¿Melina, en serio? A mí sí Mirá No está haciendo nada Melina Yo peleando con el monstruo Este gigante Y Melina ahí Tomándose una gaseosa Pero A mí no se me murió Yo lo veo acá ¿Cuánto le falta el tuyo? ¡Ay, se murió! ¿Cómo que se murió, Lina? No, no, no Te dije, Augusto Sos un perdedor Yo soy el único Que le está costando Entonces matar a este bicho ¿En serio? Sí El mío le queda una pata todavía Y encima lo peor de todo Es que le queda la pata de atrás Y no sé cómo dispararla La pata de atrás Claro, porque Melina tenía también La super bazooka Ah, no, es la misma que yo ¡Ahí está! ¡Lo rompí! Sí, sí, sí Lo maté, lo maté, bicho Paren, paren, paren Voy, voy, voy Para allá, voy ¡Ganaste, Augusto! ¡Ganaste! Fuiste el último Se refueron Fuiste el último, quiero decirte ¿Qué pasó? Yo peleando con el bicho Y estoy acá festejando Que ganaron De ser el primer ganador En los Obis Al último Mirá, mirá, Lina Mirá, Lina Estamos malísimas Saltá, salta, salta Ahora, salta ¡No! Salió volando Pero bueno Quiero que Muchísimos Like, Comenten Suscribanse al canal También al canal De Lina y de Melina Que van a estar en la descripción Y nos vemos En el próximo video ¡Chau! 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 ¡Chau!